Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video más. Vamos a abrir la ventana, que nos entre la luz del sol, el resplandor del sol y la energía del sol porque bien que la necesito. Muchas gracias por darle play a este video, por estar aquí de nuevo en otro video más apoyándome. Se los agradezco muchísimo con todo mi corazón. Ya saben que yo siempre se los voy a agradecer en cada uno de mis videos. Les voy a dar las gracias por los ánimos que me dan porque a veces yo me siento de caída. A veces yo digo, no, pues hoy no, mañana sí o así. Pero leyéndolas a ustedes con sus consejos, con sus ánimos. Me levantan el ánimo a mí y digo, no, 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 tengo que seguir. Vamos a ponernos bellas, chulas de preciosas y a seguirle, a darle al trabajo. Porque para mí, pues este es un trabajo también, al igual que las cosas del hogar. Y pues bueno, familia, gracias de todo corazón por estar de nuevo con nosotros. Ya se los dije, pero se los repito. Brandon y Alesia ya están despiertos. Alesia está en su camita, en su cuarto. Pero Brandon, pues qué creen. Brandon es igual de comelón que yo. Bueno, así que ahorita ya está abajo en el comedor. Fui a darle unas galletitas con leche para que se entretenga mientras yo me terminaba de arreglar, de peinar. Porque hoy sí me peiné, vean. Vean, vean. Hoy sí me arreglé el cabello. Me lo alcé de aquí adelante porque últimamente aquí en casa he andado bien fodonga. Pero no es por gusto, sino es porque pues me la paso bien ocupada. Y el día de hoy, pues no hay mucho que hacer. Ya la ve ayer, la ropa de los niños, la mía. Nada más me faltaron los pantalones de trabajo de Beto, pero esos me los he hecho rapidísimo. Ahorita voy a cambiar a Alesia. La voy a poner muy mocha, mocha. Como les digo yo, muy bonita. Más de lo que ya está. Porque pues este, siempre la arreglo yo. ¡Hello! Venga, Lu, mi amor, pa' que diga hola. Aquí anda Brandon, miren. A ver, ¿dónde está mi tesoro? Ven. Ven pa' que te miren porque ahí no te ven. Vean, aquí está mi tesoro. A ver, dí. Hola, familia. Hola, familias. Buenos días, diles. Buenos días. Un beso. Ah, me lo dio a mí. Yo quería que se los mandara a ustedes, pero me lo dio a mí. ¿Ya comiste? ¿Ya terminaste? Ajá. Ok, mi corazón bello. Mira. ¡Muah! Colasón, mi mami. Oh, le hice un tatuaje. Miren, guau. Guau, qué bonito tatuaje. Bueno, es un dibujo, ¿verdad? ¿Sí? Guau, qué hermoso. Mi tostado. Todavía está bien tostado porque fue a la playa y el sol lo quemó, ¿verdad? Y vamos a otra brisa. Y quiere ir otra vez a la playa este niño, pero le digo que ya se acabaron las vacaciones. Hasta el próximo año, si Dios quiere. ¿Verdad que sí, papá? Sí. Ok, diles. Bye, familia. Bye, familia. Les decía antes de que me interrumpiera Brandon que voy a listar a Alesia, le voy a quitar la pijama para bajar y para ver qué desayunamos algo rapidito. A mí se me antoja un pan tostado con chocolatito caliente. Y ya más tarde, ya que nos dé la hambre de de veras, ahora sí voy a hacer unas enchiladas porque ayer para la cena hice enchiladas rojas, enchiladas doradas. Entonces sobraron muchas, sobró pollo. Y yo creo que con eso vamos a almorzar. Ve donde trabajando, familia hermosa, porque el día de hoy es martes, entonces pues es día de trabajo para él. Pero me dijo que iba a llegar temprano para poder colgar las cortinas, o sea, las persianas, y checar las cortinas. Que por cierto, aquí encontré unas que me dio mi hermanita hace tiempo, que también están muy bonitas. Miren, se las voy a enseñar. A ver, voy a ponerlo a este lado. Están muy bonitas, así que vamos a checarlas, vamos a ver cuáles de las dos nos convencen. Estas son diferentes, miren. También son transparentes, son de la tela ralita, como le digo yo. Y tienen esos pequeños como moñitos, o no sé. Y están muy bonitas, muy muy bonitas. Y también es un par de cortinas, o sea que pues excelente y para la ventana de los niños. Pero no sé, vamos a checar cuál de las dos nos funciona mejor. Así que pues sí familia, vamos a desayunar y bienvenidos de nuevo a otro video más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que me estén viendo. Pues ya estoy haciendo las enchiladas, vean, para Brandon, para mí y para Alesia. Acá tengo todo el tenderete. Ahorita voy a limpiar ya que termine. Y siempre que hago enchiladas se me hace un reguero así, porque pues parto verdura, tomate, cebolla, hago la crema y todo. Así que pues ahorita, hoy me puse el mandil para no mancharme, porque si no ya ven que traigo playera blanca y me puedo manchar. Así que pues sí, miren, como les digo, son de la cena de anoche. Alesia, invité a Beto, Brandon, apágale papi y no me dejas, no, creo que no se escucha. Está jugando con un robot, miren. ¿Y a la alfixera con eso? Les decía que invité a Beto, le dije que se viniera a almorzar, pero no pudo. Dijo que tenía mucho trabajo y pues, ni modo, ya voy mamá. Así que pues sí, familia, ahorita vamos a terminar de hacer esto para almorzar. Alesia ya está comiendo y Brandon, ¿vas a agarrar un agua? Sí. Ok. ¿Va a agarrar un agua o un jugo? No sé qué va a agarrar ese niño. Y yo me voy a preparar mis enchiladitas aquí en este lado. Vean, ya las tengo dobladitas, me hice cuatro. Y pues como les digo, este es el almuerzo. Ya hace rato en la mañana Brandon se comió unas galletas con leche. Y yo me comí un pan tostadito con chocolatito. Solo que no se los pude grabar. Y ya ahorita pues son las once y media de la mañana. Así que vamos a echarnos unas enchiladitas, familia. Súper ricas. Vean, les pongo verdura. Les pongo extra cebolla. Ya saben, las que me conocen, ya saben, cebollita. Y unos pedacitos de jitomate. De aquí le pongo un poquitito de crema. Otra vez. Y esto se ve así. Y de aquí le voy a poner caldo que tengo acá. Caldito de pollo. Miren nada más que ricas. Y pues ya de aquí, familia, nada más le pongo queso al gusto. Así. Y ahora sí, a comer. Como les digo, esto es para el almuerzo. De lo que se perdió Beto. Ni modo, no le tocó. Miren, aquí están mis enchiladas. Ah, voy a comer destilado con Alesia porque si no, de por sí que ella se me está manchando horrible. Miren, miren, porque ella está comiendo sola. Ay, qué ricas enchiladas de mi bebé. Qué ricas. A ver, Brandon. También está comiendo mi niño. A ver. A ver, ¿cómo le muerdes a la enchiladita? Olvidé cortárselas. Siempre se las corto en pedacitos, como en tres pedazos. Y ahorita se me olvidó. Así que se las voy a cortar a mi niño y voy a almorzar yo también. Porque ya hace mucha, mucha hambre. Eso, es que yo no soy, ay, yo no sé, familia. Pero yo la verdad no soy, pues, como que el desayuno no me llena. El desayuno siento que nada más es para despertar en la mañana. Pero ya, pues, como a eso de las once y media, como ahorita, pues, ya me da hambre. Hambre real, de comida real. Así que, pues, vamos a comer, familia hermosa. Y, pues, ya les dije, pero se los repito, buen provecho si están comiendo, almorzando o cenando. Ya limpié el comedor. Miren, ya lo limpié. Ahorita, pues, voy a limpiar ahí la cocina con desengrasante. Por eso todavía no me quito el mandil, porque si no, voy a terminar hecha una enchilada, pero de las playeras. Me falta lavar el comal. Ya lavé los demás trastes y los voy a guardar también. Así que, pues, sí, familia, aquí andamos y no nos vamos. Miren, ya ando bien, bruja. Y según yo, andaba bien peinadita. No me tarda el peinado, pero es culpa de que ando para allá y para acá en la casa. Entonces, pues, ni modo. Ya ven, por eso les digo que lo más cómodo es mi chongo fodongo, porque ese sí no me falla. No me falla. Oye, vean, aquí están mis rositas que me regaló Beto en nuestro aniversario. Ya se secaron, así que, pues, ya las voy a quitar, ya las voy a tirar. Fíjense que yo antes, familia, ahí les voy a platicar. Yo antes guardaba las rosas que Beto me daba, o sea, cada que me daba rosas y se secaban, por ejemplo, así, completitas, como esta, miren. Yo las cortaba y las guardaba, pues, por ahí las dejaba como que de recuerdo. Pero una vez, una de mis tías me dijo que no lo hiciera más, que porque es como si estuviera guardando a una rosa triste. Y yo le dije, ¿y es malo? Y me dice, pues, no es malo. Dice, pero estás como que llamando la mala energía. O como que estás atrayendo mala energía a tu hogar, a tu familia, al tener una rosa triste. Y ahí dije yo, uy, no, pues, entonces, no. O sea, yo no soy tan supersticiosa, o como se diga. Pero, este, no, sí le había sentido común, así que ya no las sigo guardando, ya, ya desde que me dijo eso mi tía, ya mejor, este, pues, tristemente las quito y las tiro. Porque, pues, no sé, no vaya a ser que sea cierto. Y yo, yo, pues, esté guardando y esté como que llamando mala energía a mi casa, así que no, no, no. Y ahorita me estoy quedando viendo que mi suculenta está creciendo tan bonito, miren nada más. Y estaba bien chiquita, le cambié de base, me la regaló mi mamá. Y me la regaló bien chiquita. Y ahorita ya se ve bien grandota mi bebesita. Pero, pues, sí, familia, les decía que voy a echar este desengrasante a mi cocina. Para que se vaya toda esa grasita que sueltan las enchiladas, porque son muy ricas. Pero, eso sí, son bien grasasitas y la verdad que se ensucia mucho todo. ¿Ya vieron, Alesia, cómo estaba? Es que yo a veces la dejo que se sienta libre mi niña. Que coma ella sola, que se embarre, que se enseñe, que sienta la textura de la comida. Para que no se me haga tan, como que tan, pipiris nice, tan delicadita. Entonces, yo a veces la dejo que ella solita haga su reguero. Y que, pues, se enseñe a comer. Porque, pues, la verdad que ya después, si ellos no se enseñan, después nos cuesta que andar atrás de ellos. Estirándoles de comer siempre, siempre. Así que no. Estirándoles de comer siempre. Estirándoles de comer siempre. Estirándoles de comer siempre. llegando un poco tarde como siempre un poco un poco muy tarde me estoy uniendo aquí a la cocina con con Eli y este, miren lo que está cocinando ya lo iba a tapar está cocinando un chile de blanquillo en salsa verde chile verde como nosotros le llamamos y que creen pues le dije y me dijo y que le digo y que me dice oye aprovechando el vlog llegas temprano para colgar las cortinas que compramos el domingo, las persianas y llegó bien temprano a las 7 de la noche son las 7.21 y yo apenas llegando echándome un baño y rápido bajé y este pero si me dijiste si como a las 4 y media yo sé que te dije y toda la onda verdad pero pues no se pudo por el trabajo y ay discúlpame y que creen que el encuentro afuera en el garage que ya se iba a caminar con los niños pues si, yo dije pues no llego Beto mejor ya me voy a caminar con los niños es que no salimos para nada hoy a veces no salimos a estar afuera o por lo menos yo salgo a tirar basura pero hoy ni a eso salí así que ya nos íbamos a caminar y pues le digo chaparra oye pero pues ya llegué vamos a aprovechar y toda la onda y este no que se iba y que sí que se quedaba y el último que creen como andaba como andaba arreglando la carriola y toda la onda ya le hubieran visto le hubieran visto las gotas de sudor ya así que se arrepintió porque está muy caliente bueno caliente y húmedo y por eso está feo el clima por eso uno se sale y ya estás así sudando ¿no? sí, la verdad que me arrepentí porque también este Alesia ya andaba bien sudada y Brandon y pues lo bueno que llegó Beto y ya pues mejor nos metimos y la convencí y le digo no pues vente vamos a ver si se puede si se puede ver así que pues vamos a ver si se puede de una vez antes de que sea más tarde y chaparra se me antojan unas tortillitas echaditas con ese guiso tan sabroso estamos a dieta acuérdate que dijimos no importa dos que esta semana íbamos a comer más poquito dos 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 tortillas nada más si Beto come y tortillas echadas es que calentadas no es lo mismo ¿sí o no? aquí dejen su comentario aquí abajito ¿qué opinan? ¿calentadas de paquete o echadas a mano bueno no a mano en la tortillera o se dicen a mano echadas a mano echadas a mano están más sabrosas y la comida es más deliciosa acuérdate que si echas tortilla y tú la estás recogiendo calientita no te comes dos te comes hasta seis pero ok no pero me voy a comer bueno es más tres ok pues tres nada más voy a echar tres pa' ti dos pa' mi una pa' Brandon no dos pa' Brandon y una pa' Lecia así es familia hermosa y bueno pues antes de subir arriba a ver si se pueden poner las persianas quiero agradecer de verdad a todas esas personas que llegan aquí que comentan que dejan su like muchas muchas gracias de verdad de todo corazón gracias por todo el amor y todo el cariño que le demuestran a Eli a mis hijos y a mí y al canal y gracias por unirse a esta familia pequeña aquí tengo a Beto miren obligado no no se crean no obligado no y ya me puse los lentes para ver mejor sí y también la gorra porque Eli me va a estar grabando de atrás de la de mi cabeza y no me gusta no le gusta que le grabe y la no me gusta porque como les he dicho en algunos videos yo creo que yo estaba bien feíto bueno hasta la vez estoy feíto y mi mamá me dejaba acostado en la cama mucho tiempo y por eso se te aplastó la cabeza sí familia les pido disculpas si no se ve muy bien pues como les digo la luz no nos ayuda mucho a estas horas y pues Beto no puede llegar temprano así que pues y yo no sé ustedes pero yo no puedo poner esas cortinas se me hacen bien pesadas y pues la verdad no soy buena para eso así que tengo que esperar a mi chaparro para que lo haga no sé si vieron pero voy a dejar la base que estaba de esta porque creo que es la misma marca la misma cortina tal vez cambie un poquito así que vamos a ver ahorita estudiarle un poquito y luego les enseñamos cómo queda ¡Gracias! chau ¡Gracias! chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa que ya tiene días que no... ¿Trabajas? Pues no trabajo así con la... Con la mano. Tanto. Me sentí torpe, ¿no? No, pero quedó bien. Miren, ya puso los fierritos que van para la cortina ahí arriba. Y ahorita pues va a poner... Al último nos decidimos por esas cortinas, bueno, yo creo que me parecieran más bonitas esas. Aquí está la otra. A ver. A ver. A ver qué poquitos cambios le hacemos al cuarto. Y pues de una vez aprovecho para decirles, ¿verdad, Chaparro? ¿Qué? Que no es que yo sea agarrada ni coda, sino que pues las cosas aquí en la casa se hacen poco a poquito. Sí, porque pues ya saben, ¿no? Todo cuesta. Sí, todo cuesta. Todo está muy caro. Aparte ahorita la economía está no muy bien que digamos. Sí, pues debemos ahorrar, familia. Ahorremos. Y bueno, familia, pues ya terminó mi chaparro de poner esta cortina. Dice que sudó la gota gorda. Dice que sudó la gota gorda, así que se merece ya la cena. Y bueno, ya estando aquí abajo, ya vemos que Eli ya está preparando las tortillas. Chaparra, hiciste trampa. ¿Por qué? A ver, mírame. Se te nota que comiste. ¿Por qué? Traes aquí. No, no hice trampa. Hiciste trampa, no me esperaste. No, ya sé qué comí. ¿Qué comiste? Queso. Oh, sí, sí. Noté que partió, Eli partió un poco de queso fresco. Ajá, queso fresco. Bueno. No sabemos si es fresco, pero así se le llama. ¿Y yo? Tenía, tenía años yo creo empaquetado en la tienda. ¿Y yo, papi? Y Brandon también, aquí Ana. Él ya comió con su hermano. Mientras nosotros trabajábamos allá arriba un ratito. Y pues sí, ahorita vamos a comer bien sabroso con el chile de blanquillo y tortillitas echadas a mano. Y también taquitos de queso fresco. Así que ahorita que Eli termine, pues nos vamos a sentar a comer bien sabroso. ¿Verdad, Chaparra? Sí, primero Dios. Miren, Beto les va a enseñar cómo está disfrutando su cena. A ver, Chaparro, señales. ¿Cómo voy a disfrutar un taquito de queso? Ajá. Yo no sé si a ustedes les pasa, obvio que este queso no es nada comparado con el del pueblo, el de rancho. El que hacían en casa, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que allá en mi pueblo se acostumbra a que dedican, decimos dedican porque... Es en una bocina. Es en una bocina y le dedican al pueblo quejulano o quezutano, así también decimos allá. O que vende leche, que vende queso, que tiene esto, que tiene carne, que tiene... Y luego en las mañanas a veces dedicaban, ¿no? Quejulano tiene queso fresco. Y iba uno por el queso fresco y se hacía uno sus taquitos. La mamá de uno les hacía los taquitos de queso y bien ricos, ¿no? Bien sabroso que se lo comía uno. Ok, papá. Corre. Está rico, pero nada comparado con el queso fresco del pueblo, el que hacen allá. Sí, recién hechecito, pues. Recién hechecito. Bien fresquecito. ¡Eta! ¡Ay, tío! ¡Órale, mamá! Y bueno, pues ya es hora de dormir a estos niños, de acostarlos, de ponerles pijama, de persinarlos, porque ya es muy tarde, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, Brandon? ¿Te gustó la ventana? ¿Cómo se ve? ¡Ay, qué bonita! Nadie te va a mirar. Ajá, y a nadie te va a ver. Vamos a presionarnos, papá, ¿ok? A ver, a nombre del Padre. A nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu. Del Espíritu. Santo. Santo. Amén. Ángel de mi guardia. Ángel de mi guardia. Dulce y compañía. Dulce y compañía. No me desampares. Ni de noche. Ni de noche. Ni de día. Ni de día. ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? Me perdería. Amén. 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 Y... Amén. Ok. Un beso. I love you. Te amo con todo mi corazón, ¿ok? Bye. Ya se lavó los dientes, mi bebé. Ya le puse la pijama y ya está listo para dormir. Alesia también. Ya le puse su pijama y está lista para dormir. Les voy a apagar la luz y vamos a cerrar las cortinas que quedaron divinas. Miren. Miren qué bonito. Se ve. Y quedaron hasta abajo. Wow. Vamos a prender la lamparita. Y a apagar la luz para estos pequeñines. Bien, a gusto que vas a dormir, ¿va, papi? Con Diosito, ¿verdad, papá? Y bueno, familia hermosa, pues hasta aquí el video del día de hoy. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Hemos llegado al final de este video. Me ha dado a resbalar. Y vas a hacer el split ahí, el que hacen las bailarinas. Para que se te quite por venir corriendo. ¿Me querés espantar? No, lo que pasa es que te escuché que estabas queriendo despedir el vlog. Y pues bueno, dije yo me voy a unir con Eli para despedir. Y para dar las gracias. Así que gracias, gracias, familia. De verdad, de verdad. No me canso de decirlo. Gracias por todo el apoyo. Y esos bonitos comentarios. Esos likes. Y pues gracias por suscribirse. Y por vernos. De verdad que gracias, gracias, gracias. Si llegaste al final del video, déjame tu corazón, déjame un corazón en tu comentario. Y pues el día de hoy no hay lista de saludos, familia hermosa, pero en los próximos videos las habrá. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y yo sí tengo un saludo muy especial para mi hermana. María Gregoria Soto Burgos, que cumple años el 3 de septiembre. Y para sus gemelitas. Y sus gemelitas también. Vivi y Moni, felicidades para las tres. No sabemos si ven nuestros videos, pero por si lo ven, muchas felicidades aquí en público. Y si Dios quiere, nos vemos el sábado. Así es, Goyita, Dios te bendiga. A ti y a tus niñas tan hermosas. Las quiero muchísimo y gracias, gracias por vernos. Familia hermosa, nos vemos en un próximo video. Bye.